Buenas tardes, estamos con Alan Ramírez, él es integrante de Club Rotarios Rotarac, de hecho, del Distrito 41170 y nos viene a platicar el día de hoy sobre esta campaña que emprendió hace alrededor de 25 días que se llama Kilómetros de Paz y tiene un objetivo muy noble que es precisamente llevar este mensaje a varios países hasta llegar a Argentina, al fin del mundo prácticamente. Buenas tardes, Alan, y cuéntanos de dónde nace esta idea de salir a la aventura prácticamente acompañado de una bicicleta nada más, visitar Distritos Rotarios hasta llegar a la Patagonia con este mensaje de Paz. Pues así es, la idea es rodar en bicicleta desde el Distrito Federal de Estado de México hasta Ushuaia, Argentina, la idea salió pues de manifestarme pacíficamente, claro, pues sí, una manifestación redundantemente de paz, creo que es algo que todos, bueno, muchas personas queremos, el proyecto de la mano que llevo se llama Somos Más los que Queremos Paz, queremos dar a conocer este proyecto en todo centro y Sudamérica, es un proyecto que ha crecido dentro de la familia de Rotar y mucho, pero queremos que sea mucho más grande y pues sí, como lo dices, es una aventura que al momento llevo 25 días y la estoy disfrutando enormemente. ¿Cuánto crees que dure esta… Aproximadamente la ruta de aquí hasta Argentina serían 8 meses. Me dices que te has apoyado mucho en los clubes rotarios, ¿cuántos distritos más o menos vas a visitar? Yo he visitado hasta el momento 4 distritos, 4170, 4170, 4170, 4180, 4190 y el 4200 que es en el que estoy ahora y creo que serían aproximadamente 25, 30 distritos diferentes y muchos más clubes y clubes rotarios y clubes rotaracos, que es con los que estoy haciendo mi ruta, me pongo en contacto con ellos unas semanas antes para que puedan apoyarme y que se sumen a la causa. Ok, me decías que en estos primeros lugares visitados has tenido muy buena aceptación y que incluso algunos grupos de jóvenes de cada entidad ya se han sumado a esta causa, como en el caso del Distrito Tabasco que ya también tienen su campaña y tú te vas a ir pero la campaña va a quedar aquí. Así es, es la intención de que los lugares que vaya visitando se vaya como reafirmando el compromiso, que todos se asumen más a esta campaña porque, bueno, como lo dice bien la campaña, somos más los que queremos paz y ciertamente es así, pero la idea es que la voz se haga más grande, que se haga mucho ruido con este proyecto y que se vea que somos más los que queremos paz. ¿Qué estás dejando atrás por vivir esta experiencia? ¿La escuela? Pues de un tiempo, perdón, de un año para atrás dejé familia, pues dejé mi familia, dejé pues la oportunidad de algunos estudios, dejé el trabajo, dejé a mi novia, dejé vaya mi vida cómoda, mi zona pues cómoda, realmente es totalmente distinto lo que estoy haciendo ahora, de repente no tengo un lugar en donde dormir, de repente pues el clima es muy distinto a donde yo estoy acostumbrado, pero es hermoso, aparte de poder ir llevando este mensaje, es hermoso conocer todo el país, a la gente, ver que aún se puede confiar en el hombre, el hombre es bueno y es cuestión de la manera de cómo se le llega. ¿Con qué viajas? ¿Tienes un pequeño remolque en tu bicicleta? ¿Qué tienes ahí? Sí, el remolque que tengo yo en la bicicleta, traigo casa de campaña, traigo sleeping, traigo refacciones para mi bicicleta, traigo herramientas, traigo ropa, traigo utensilios de cocina, una pequeña despensa, lo necesario para que en el momento en que tenga alguna emergencia pueda ocuparlo, traigo mi botiquín de primeros auxilios, algunas medicinas. ¿Entusiasmado por esta experiencia? Totalmente entusiasmado, al contrario de sentirme cansado o algo así, no, para nada, me siento con muchas más ganas de seguir con este proyecto, de seguir adelante. Ok, pues bienvenido a Tabasco y mucha suerte en esta experiencia. Muchas gracias y que espero se sumen a la causa porque somos más los que queremos paz. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.